Monarcas Morelia cayó en su primer duelo de preparación rumbo al torneo Clausura 2018 ante Puebla por 1-0 gracias a un gol de Alonso Escoboza en el primer minuto de juego. La franja, por su parte, logró su cuarto triunfo en la pretemporada en este duelo que se llevó a cabo en las instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol, FMF. El conjunto de la Angelópolis derrotó a Inter San Miguel, halcones de Morelos y Gallos Premier, a cambio de una derrota frente a este último cuadro. El siguiente duelo del cuadro que dirige Enrique Meza será el miércoles en Los Olivos cuando se vea las caras con potros de la Universidad Autónoma del Estado de México, UAE-M, mientras que el segundo compromiso de la escuadra michoacana será el próximo jueves ante Bravos de Juárez del Ascenso MX. El técnico del cuadro michoacano, Roberto Hernández, aceptó que aún hay cosas por mejorar para llegar de la mejor forma a la jornada 1. Siempre hay cosas por mejorar y afinar, el equipo ya tiene una idea clara y eso ya es una ventaja, pero ahora buscaremos imprimir los detalles que hicieron falta el torneo anterior, dijo tras el encuentro. Por otra parte, reconoció que está abierta la posibilidad de incorporar a un extranjero más para apuntalar el ataque. En el mercado internacional tenemos a ciertos jugadores en el análisis, pero estamos tranquilos con lo que tenemos ahora. Al hacer su balance de lo que fue el 2017 para su escuadra, Hernández dijo que fue un año muy productivo, pero recordó que la exigencia sigue siendo alta, el objetivo ha cambiado queremos competir, pero iremos paso a paso, partido a partido.